Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, estamos casi a fin de año y una buena noticia para los amigos del sector 1 de la colonia Villanueva, don Ramón Díaz nos encontramos aquí hace unos meses, vinimos porque estuvimos solicitando la pavimentación de este calle a petición de ustedes, no? Correcto, correcto, mire que la presencia de HCH aquí ha sido una gran cosa verdad, porque ha ayudado, han oído pues han llegado a los oídos de los grandes en pavimentar esta calle porque es de urgencia, aquí no aguantamos el polvo y bueno y las acunetas también hay que arreglarlas, mire como están detapadas las acunetas, aquí ha sido un desastre Ahora don Ramón se imaginaba que fuera tan rápido esto Mire que yo no creí que tan rápido iba a ser verdad, pero aquí vino el diputado David Chávez, hizo una sesión y pues por medio de él yo creo que se está haciendo de trabajo y cayeron oídos porque las palabras de HCH se oyen en todo el territorio nacional Bueno es lo bueno que podemos servirle a la comunidad de una u otra manera, venga acá señor, cual es su nombre? Carlos Don Carlos, usted que le parece este proyecto, mirando la cámara don Carlos, que le parece con estas nuevas pavimentación y todo? No, le damos gracias a Dios primeramente y a David Chávez y a HCH por estar presente en este lugar y gracias porque ya no vamos a aguantar polvo y le pedimos también que nos arreglen estas acunetas Ahora le digo una cosa, esto es una calle principal que va acceso allá a la calle que va a oriente, que descuida vía Ah si, 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 porque esta es una calle de alivio ahorita, ya que ahorita están arreglando aquella calle principal entonces esta es una calle de alivio ¿Cómo se sienten los vecinos? No, bien, bien, perfectamente bien y gracias a Dios y a los que están haciendo esta obra Bueno, ahí estamos, así que nosotros simplemente como personas que intermediamos, hablamos con las autoridades para que se pudiera hacer esto Y ustedes los vecinos que nos llamaron, hoy se logra este proyecto y estamos contentos porque antes de que finalice este año pues la obra continúa caminando Y aquí con la colaboración de ustedes también todo va a salir bien Con este reporte mi compañero Marvin Fuentes desde el sector 1 de la colonia Villanueva pasamos al set principal de HCH Televisión Digital